Martín, primera vez 3 y 25, tomo contacto así físicamente. Saludos a vos. Estamos en el mismo programa, pero digo... Saludos a vos y a toda tu familia. ¿Qué veces te empiezan a saludar en cámara? No sé por qué, qué tendrá que ver con el programa. Pero bueno, la semana pasada... Estuvimos con Guairuro, la Red Pack estuvo en Jujuy, y conocimos la historia de Paola Barrientos, que llegaba a ver, entre otras cosas, esas producciones audiovisuales que hace esta organización comunitaria, como es Guairuru, y estaba sed de gol, que era el fútbol femenino que jugaba desde arriba. Cerramos con ello la semana. Esta semana vamos a ver cómo la organización, el Centro de Trabajo Popular Mate Cocido, en San Miguel de Tucumán, trabaja también elaborando material audiovisual desde el año 1997. Mirá, julio del 97, hace un montón de tiempo que están trabajando, y allí ya dices, ¿quién llega? ¿Quién? No me diga que Bruno Arias. Bruno Arias, ya, pero mire qué coincidencia. Bueno, llega Bruno Arias, canta con ellos, tiene un encuentro musical, pero esto recién comienza esta semana. Recordamos, como siempre, que todo esto forma parte del 33% de cuotas de pantalla que tienen que tener las producciones audiovisuales hechas en redes comunitarias, en donde realmente, realmente se presenta esta cuestión federal e inclusiva de la ley de medios nuevas, la ley de servicios audiovisuales. Ahí está, lo vemos, dale. ¡Gracias! 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 Les quiero presentar al gran artista Bruno Arias. Bueno, querido. ¡Gracias! Un, dos, un, dos, y... ¡Gracias! 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 En la edad Mate Cocido surgimos a partir de un grupo de teatro Que yo participaba que se llama La Murga de las Manos Era un grupo de teatro murga Que éramos chicos de 11 años de la comunidad Y en la edad Sergio y Las Soles fueron a nuestra escuela Y ahí se integraron chicos y de ahí surgió Mate Cocido Estamos acá en la 87.7 con tu programa favorito ¡Ay, táquelo! Bueno, acá estamos con los fundadores del Mate Cocido Que nos van a contar así su historia Cómo surgió el Mate Cocido Esa pregunta que todo el mundo nos hace A ver Sergio, cómo surgió el Mate Bueno, nosotros llegamos a Tucumán en el año 1990 Producto de un trabajo, de un grupo de teatro que teníamos en Uruguay Un trabajo sobre los orígenes antropológicos del teatro En los pueblos originarios Nosotros habíamos estado trabajando en Uruguay con el Teatro de los Negros Y bueno, así que llegamos acá Y como siempre contamos, lo primero que hicimos fue crear una escuela de teatro Acá en esta zona Pero el problema que teníamos es que no teníamos alumnos O sea, recordemos que inclusive en esa época, en 1990 Todavía todo esto era mucho cañaveral No había mucho habitante acá Claro Bueno, esto era una joyería además, si recordemos Y bueno, lo que nos pasó entonces fue que nos tuvimos que replantear Cómo vamos a hacer para armar esta escuela Y ahí surgió la primera herramienta de comunicación Que fue el periódico Mate Cocido Nosotros siempre trabajábamos muy fuerte con el concepto de que En realidad, nosotros nos llamamos Centro de Trabajo Popular Mate Cocido Y es una cuestión que nosotros trabajábamos mucho y subrayábamos En el sentido de que, primero, que la comunidad nos viera realmente como trabajadores de la cultura Y segundo, instalar en nuestros compañeros O sea, es decir, este concepto del trabajo Que tendríamos que llegar a profesionalizarnos y vivir realmente de eso Muy bien Hace un grupo de teatro No estábamos viendo, digo, uno de los medios de comunicación que tiene, que es la radio Estaban haciendo una entrevista ahí El próximo capítulo se mete más con la radio Bueno, uno de los tantos lugares que está allí, este en Tucumán Como arrancó y con la llegada de Bruno Arias Me preguntaba qué debe ser para los chicos Lo primero, lo maravilloso de poder expresar A través de la cultura de la música Aquellos chicos por ahí no tienen los recursos Para poder vivir estas experiencias Exacto Y que te llegue Bruno Arias ahí, que se te pare Y que puedas expresar tu pasión a través de un instrumento Es impresionante Y aparte que Red Pack esté trabajando Sobre estas experiencias comunitarias También es muy interesante Porque es la ventana donde se puede ver Esto que ocurre Y que no se ve a simple vista Por eso está bueno visualizarlo Hacerlo visible Hay un esfuerzo enorme Una red enorme Que en estos últimos 10 años Han crecido mucho Gracias a que, inclusive hoy Con esta ley De servicios audiovisuales Que favorece esta cuota de pantalla Esta visibilización hace que también El mensaje de la cultura propia De estas comunidades Se pueda ver y escuchar La verdad que es un esfuerzo Que venimos sosteniendo Y que mañana seguimos con otro capítulo Mañana seguimos con otro capítulo Y más allá de lo maravilloso De este proyecto Y todo lo que significa Mientras veía la nota Y uno lee Mate Cocido, Mate Cocido Viste que hay palabras Hay situaciones que te quedan grabadas Yo digo Para mí el Mate Cocido es Vacaciones de invierno Acompañando a mi abuelo Al campo en la época de la carneada Y le gozo Porque es el orcito de la tarde El Mate Cocido Sí, sí, sí Y me quedó esa relación con mi abuelo Que me llevaba en la bicicleta Y es muy chiquito Sí Mi amor lo Pepe Mate Cocido Que en toda la Argentina Es una bebida que une Porque muchísima gente Es más Se desayuna con Mate Cocido Por eso el nombre de esta cooperativa De este centro comunitario Así